You have been forwarded to a voicemail system. ¿A dónde crees que vas? Eliana no me conteste y voy a su departamento. No, no, no. De ninguna manera. Tú no vas a ninguna parte. Tío, todo lo que acabas de ver es mentira. ¡Nina es tu prima! Yo lo sé. Es que te estoy diciendo que no tenemos nada. ¿Cómo se te ocurre, por Dios? Entonces, ¿por qué estaban hablando de ustedes? No sé yo. Hemos salido varias veces, Nini y yo. Seguramente alguien nos vio y les fue con el chisme a la revista. Por favor, cálmate. ¡No me digas que me calme ahora! A ver, dime algo. ¿Es verdad que se encontraron con Eliana? Sí, pero fue algo sin importancia. ¡Algo sin importancia! Acaba de salir en televisión que alguien se atrevió a humillar a mi hija. Tío, te estoy diciendo que Eliana se puso como loca, pero no pasó a mayores, te lo juro. Y ninguno de los dos fue capaz de contarse, ¿no? No pensamos que fuera necesario, honestamente. Pero, ¿sabes que mis hijos son mi mayor tesoro? Que no soporto que nadie se atreva a hacerles daño. Ni tú ni Eliana. ¿Pero yo qué hice? Escúchame bien. ¡Nin! Jamás vuelve a salir contigo a ninguna parte. Ella no tiene por qué pagar tus platos rotos. Y si tú no creíste que fuera necesario contarme de que habían humillado a mi hija, pues yo sí creo necesario que tú te vayas de esta ciudad y por un buen tiempo. ¿Te quedó claro? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.